Real 70 Yo sé que hay quien cobra por barrer la calle Por recoger a un ser cuando se desmaye Por ayudar a un impedido con sus barreras Y por limpiar la escena del crimen de tu cena Por arreglar lo que te probaste y no te quedas Por apartar un bloque de la carretera Por limpiar el baño donde tú Dejaste hasta la salud de una borrachera Tú no crees más humano al dar la cadena Respetarle a otro ciudadano su cera Saber que un impedido no es quien lleva ruedas Es cualquiera que se pierde en su mismo sistema El capitalismo es lindo pero despega Te llena de excesos que ni te llenan Recibe dos besos que no hacen por uno Que flaco está tu corazón mientras más come tu insumo Olé La, 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 la La, la, la Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en la balanza En la razón No te veo, no te hablo, no te siento El diversionismo ideológico sigue creciendo Vamos funcionando sin un orden lógico Somos animales, la tierra es nuestro zoológico No conozco a mi vecino porque vive anónimo Como un sustantivo propio yo soy su sinónimo Costumbres capitalistas de un ciudadano Vender el alma y ignorar a sus hermanos Mientras más ganancias tienen Más retro seres te acostumbras a mirar Otros seres por encima del hombro Pero no puedes comprar amor como un bolso Con todas tus cuentas de ahorro Olé La, 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 la La, la, la La, la, la Si no creyera en la balanza En la razón del equilibrio Si no creyera en la balanza En la razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!